Los escaparates de la sede del Comité Organizador del Celia rebosan ambiente sellero y dan la bienvenida a un visitante que podrá conocer la historia del descenso de la mano de multitud de carteles originales, como los de Mariscal o Ibáñez, y cientos y cientos de fotos, así como los jarrones que en su día contuvieron el agua de los ríos que se han hermanado con el Celia, y al que en unos días se unirá otro más, procedente del río Negro de Argentina. A mí lo que más me gratifica, ya te digo, que es la puerta que abrimos para las futuras generaciones, que eso es lo más importante, y verán, y que cuando vengan dentro de 50 años vean nuestro jarrón aquí, con todo lo demás, el río, los hermanados. Por la sede del Códice pasan estos días turistas que disfrutan de la exposición, así como deportistas que se inscriben, o algunos que regresan al Celia tras más de 30 años y que se muestran sorprendidos con parte del material expuesto, como estas dos piraguas de los años 30 recién restauradas. Está interesante porque ya llevaba años para venir y, pues bueno, un año por otro, pues este año ha tocado, ha tocado y bueno, pues está interesante todo lo que hay aquí, pues eso, habla sobre el Celia y está muy interesante, la verdad. Esto es como demostrar todo el avance que han tenido en cuanto a piraguas, imagínate que ves piraguas hechas en forrado de abajo, con madera. De cara al futuro, el deseo de los organizadores del descenso es que todo lo que han logrado reunir y que ahora se expone en su sede puede ser parte de los contenidos de un futuro Museo del Celia. A Nieves Casos se le ocurrió sumar una bandera más, la derriba de Celia, a las que tradicionalmente cuelgan de los balcones ríosellanos en la fiesta del Espiragües. Siempre poníamos la bandera de España y de Asturias y nunca vimos una derriba de Celia puesta en ningún balcón, entonces se nos apeteció muchísimo y así se lo plantea a amigos derriba de Celia. La idea ha tenido tanto éxito que ya se han agotado las primeras 600 enseñas encargadas, lo que ha obligado a hacer un segundo pedido. Efectivamente, en un primer momento eran 600 a la tirada inicial, pero hubo una demanda tan importante que tuvimos que hacer una tirada supletoria y llegamos hasta mil, que creo que ya se van a hacer suficientes para partir entre los socios, que son 800. Ahora mismo, a falta de entregar las últimas banderas, ondean ya en la villa casi un millar de enseñas ríosellanas, pero las que más se van a ver son las que portará el colectivo en Taína. Un movimiento debemos de recuperar la esencia del Seiya, de las piraguas, que además aquí yo creo que lo representa en Taína, o en Taína no sé exactamente cómo se dice, y entonces nosotros confeccionamos esas banderas y les dimos 100 a Taína porque creemos que mueva aquí el ambiente. Aunque en un primer momento se pensó en repartirlas solo entre los socios, la asociación ha decidido vender las que estos no han recogido a un precio de 15 euros. Y es que en Riva de Seiya, en la fiesta de las piragües, nadie quiere quedarse sin la suya.